En efecto, nosotros, siguiendo los lineamientos del COE nacional, nos acatamos a las disposiciones mantenidas del 30% del aforo en su debido momento. Hasta la fecha hubo la modificación al 50%, lo que por ende nos hemos visto en la obligación justamente de modificar eso y estamos manejando el 50% del aforo en ingresos aquí en todas las instituciones. La Agencia de la Libertad se reaperturará en la primera semana de febrero y mantendremos justamente ya la atención regular que normalmente teníamos con todos los servicios que normalmente manejábamos en la agencia. El tema de demanda de agendamiento de turnos nosotros hemos podido controlar justamente cumpliendo la disposición del COE nacional, ahora, como lo indiqué con anterioridad, del 50%. No se ha visto afectado y lo que sí es importante mencionar, las personas que generaron su turno en la libertad podrán hacer el uso del mismo en la Agencia Albatán o San Blas. No hay ningún inconveniente, pueden venir con su turno y se les atiende de inmediato. No hemos visto ningún inconveniente, lo que sí hemos hecho un llamado general de socializar con todos y cada uno de los usuarios con respecto a los servicios de no ser casos de emergentes que no se acerquen a realizar el mismo. Vale recalcar también que nosotros estamos con la disposición de la Dirección General con respecto a que se va a poder recibir la cédula hasta la vigencia 31 de marzo. Si las cédulas están vencidas hasta el 31 de marzo del presente año, podrán hacer uso tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. ¿Cuántas personas, cuántos turnos están emitiendo al día? Ahorita estamos con el 50%, es decir, más o menos estamos entre los 60 a 70 turnos diarios para cada servicio.